Diario Financiero, la comunidad que decide. Finalmente el Pleno de la Corte Suprema respondió a las críticas que hizo la Ministra del Medio Ambiente María Ignacia Benítez al fallo que paralizó la construcción de la Central Termoeléctrica Castilla. Fue bastante fuerte de hecho la respuesta que entregó el Poder Judicial a la Corte Suprema manifestando su total y absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la Ministra principalmente porque estas, según la Corte Suprema, afectarían la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Recordemos que la Ministra había señalado que criticaba de hecho el fallo que paralizaba la Central Termoeléctrica Castilla. Recordemos un fallo en que se acogió el recurso de protección presentado por los vecinos del Totoral ante justamente el estudio de impacto ambiental que se generó sobre este megaproyecto eléctrico. Un estudio de impacto ambiental que la Corte Suprema señaló que no se podía dar debido al fraccionamiento que se hizo de las distintas partes del proyecto y también el cambio de estatus, el cambio de calidad del proyecto que pasó de algún minuto de ser contaminante a molesto. Esto, por supuesto, generó bastantes ronchas en las autoridades quienes a través de distintas personalidades han hablado de que los fallos del Poder Judicial se acatan, pero no por eso no se pueden comentar. Además, la respuesta del Pleno de la Corte Suprema señala que las declaraciones de la Ministra no han sido una crítica, sin embargo, constituyen, derechamente, una intromisión indebida e inaceptable a las atribuciones que tienen justamente los tribunales de justicia. Esto también se enmarca en un contexto bastante complicado porque ya el mismo presidente de la República, Sebastián Piñena, en su visita a Australia, señalaba a los medios de comunicación la preocupación que se tiene sobre el tema judicial y la construcción de distintos proyectos eléctricos. El contexto es complicado porque, recordemos, a partir del 2015 no hay nuevos proyectos de generación energética contemplados. De hecho, Castilla era uno muy relevante. De hecho, de ahí se iban a generar alrededor de 2.100 megawatts para el sistema interconectado central en un proyecto cuya inversión llegaba a los 5.000 millones de dólares. Así, se va generando un ambiente bastante conflictivo nuevamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que con esta dura respuesta raya la cancha en términos de que es justamente al poder tomar los recursos de protección, al tomar las atribuciones que le entrega la Constitución pueden justamente llegar y paralizar un proyecto de esta envergadura. La situación es compleja. Recordemos que se está poniendo en duda la actual institucionalidad medioambiental. También hay que considerar el tema de los tribunales ambientales que justamente van en camino a evolucionar y perfeccionar esta institucionalidad que ha sido puesta en duda, podríamos decir, por los distintos sectores. Así que es una respuesta a analizar, una respuesta a ver justamente las reacciones que tendrán los distintos sectores, pero claramente la cancha con respecto no solamente a los proyectos energéticos, sino distintos proyectos que tengan justamente un impacto medioambiental y que puedan llegar justamente a lo que sucedió con Castilla, tendrán que tener este referente y este precedente en cuenta. Diario Financiero. La comunidad que decide.